El día de hoy se presentó un incidente informático en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionado con FODESAP. Con apoyo a Cooperación Internacional, el Centro de Atención de Incidentes Informáticos del MISID había identificado en horas de la madrugada un posible acceso a información en dicho ministerio. Inmediatamente se contactó a los equipos técnicos de esa institución para su debida atención. Se implementaron las acciones de contención y se continúa con el análisis de este incidente según los protocolos correspondientes.